hola bienvenidos a los cuentos en español de la biblioteca pública de woodland yo soy silvia listos para la canción de bienvenida vamos a darnos un saludo saludo para empezar un saludo con las manos un saludo con los pies un saludo con los hombros con los hombros otra vez un saludo con los dedos un saludo con los pies un saludo con la cabeza con la cabeza otra vez muy bien listos para el primer cuento érase que se era un cuento que se llama argento el pececillo plateado qué nos irá a contar argento érase una vez un pececillo plateado llamado argento vivía en las profundidades del mar tenía muchos hermanos y hermanas pero a él le gustaba andar solo mira por ahí anda y él está hasta acá qué bonito y brillante le encantaba pasear por el mar y encontrarse con otros peces una mañana argento andaba muy lejos de repente vio una gran bola negra se acercó con mucho cuidado se aproximó un poco más y en medio de aquella gran masa negra un ojo le miraba y una pequeña lágrima caía de ese ojo ay dijo el pececillo esto es una montaña desde luego y la montaña tiene ojos y además lloran entonces qué es mira ahí está el ojo con la lágrima qué serán estos entonces empezó a andar muy despacito quién eres tú dijo la voz de la cosa grande 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 yo yo soy un pececillo plateado y me llamo argento y tú quién eres yo soy una ballena de verdad dijo argento wow eres enorme me gustaría verte toda entera mira ahí está la ballena triste bueno pero estás demasiado cerca para verme todo tienes que alejarte un poco y se alejó un poco así aún más no todavía un poco más y argento se alejó más y más y más y por fin la vio toda ahí está la ballena mira qué bonita pero está triste es que no soy tan grande en realidad soy muy pequeña y vio la ballena me he perdido nadando y ahora ya no sé dónde está mi papá y mi mamá y empezó a llorar otra vez tristes lágrimas no llores dijo argento no llores yo te voy a ayudar a encontrar a tu papá y a tu mamá entonces argento llamó a todos sus amigos y sus primos y sus hermanos y les dijo que andaban buscando al papá y a la mamá de la ballena no te preocupes le dijeron los hermanos enseguida los encontraremos y así fue la ballena ni siquiera tuvo tiempo de secarse las lágrimas cuando su papá y su mamá ya estaban ahí eran muy grandes porque la ballena de verdad era un bebé entonces su papá y su mamá eran enormes enormes wow ya estaban muy felices y contentos de haber encontrado a su bebé nadaron tratando de grandes círculos alrededor de la ballenita y le dieron las gracias a argento muchas gracias hasta que anocheció y aquí están con ella todos contentos ahora después se dieron todos los buenas noches y se despidieron y luego volvieron a casa argento el pececillo mira aquí van se van a la casa y las ballenas a la de ellas pero a partir de ese día el pequeño argento juega siempre con la ballena y la ballena juega con el pequeño argento y argento no le tiene miedo la ballena ya no ha vuelto a derramar ni una sola lágrima y ahora los dos son grandes amigos mira que bonitos ahí están jugando los dos y colorín colorado este cuento se ha acabado muy bien ¿dónde está el dedito? con mi dedito digo sí sí con mi dedito no no digo 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 sí sí digo digo no no esta cabeza se escondió buh muy bien listos para el segundo libro érase que se era un cuento que se llama chacho en el mar chacho es este conejito de peluche y tiene muchas aventuras me gusta me gusta el mar dice chacho ahí la niñita que es la dueña lo llevó al mar y a él le encanta y a él le encanta el mar hay unos tipos silenciosos allá dentro del mar mira tipos silenciosos y otros con mil orejas ¿qué será eso con mil orejas? hay monstruos de grandes sonrisas ¿qué será ese monstruo? y también gigantes buenos ahí está un gigante que es bueno también hay quienes tienen miedo mira echan tinta para esconderse y hay otros que vuelan hasta allá dentro del mar vuelan mira hay luces hermosas mira la lucecita pero cuidado que hay algo atrás hay criaturas curiosas curiosas también hay caminos de plata que me llevan de vuelta a la superficie ahí lo llevan ahí va Cacho hace carne bajo el sol ya regresó a la orilla del mar y la niña ya lo va a encontrar que grande aventura ay que día tan bonito ya está junto con la dueña la dueña la dueña lo quiere mucho pero ¿cuáles eran los animales con los que se encontró Cacho? allá había un pez globo un pulpo un tiburón un atún una medusa un pez misterio una gallena un pez manta y un pez abisal todos esos eran los que vimos en este libro y colorín colorado este cuento se ha acabado listo vamos a contar la foca Ramona la foca Ramona trabaja en un circo con una pelota grandota grandota la rueda para arriba la rueda para abajo se sienta saluda y come pescado ñom 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 otra vez la foca Ramona trabaja en un circo con una pelota grandota grandota la rueda para arriba la rueda para abajo se sienta saluda y come pescado ñom 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 muy bien gracias y antes de despedirme les quería enseñar la página de la biblioteca para que nos visiten y usen los recursos y también el teléfono porque la biblioteca ya está abierta con citas de lunes a martes lunes y martes de 9 a 3 miércoles y jueves de 12 a 6 viernes de 12 a 4 y los sábados de 9 a 1 hagan sus citas si no quieren venir al edificio está perfecto también tenemos servicio de acera o servicio de banqueta donde ustedes recogen sus libros en el estacionamiento nosotros se los llevamos a su carro este es un poquito más corto es lunes y martes de 9 a 2 miércoles y jueves de 1 a 6 viernes está cerrado y el sábado de 9 a 1 muchas gracias gracias adiosito adiosito ya me voy ya me voy los veo otro día los veo otro día adios adios gracias